El día de ayer, el papito, el engreído de la casa, el patriarca, el que supuestamente lleva el control de toda la casa, el señor Julio César Chávez estuvo dentro de la gala y al principio no quería decir absolutamente nada porque tenía miedo como que la gente lo critique en las redes sociales. Pero cuando uno está en la razón, uno no debe de tener miedo, uno debe decir lo que realmente debe de decir. Nosotros no somos quienes para meternos dentro de la vida privada del señor, pero lo que estamos viendo dentro de la casa y lo que su hija hace es público. Y sobre eso sí podemos criticar. Criticaremos el día de hoy de la bebita. Por supuesto que sí. Esperando que todos en casa estén súper bien, Juan Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a criticar a la niña. Para comenzar a criticar a la niña, a la bebita, a la infantil de 12 años. Y que está tratando de ser adolescente aún y no ha podido, pero como tiene el apoyo de su madre y tiene el apoyo de su padre, es la engreidita de todo el mundo y todos tenemos que decirle amén a cada cosa que haga. Aquí en este canal no lo haremos. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal Accionando la Camparita. De esa manera te van a llegar las notificaciones. Te van a llegar las notificaciones y vas a saber qué cosa es lo que opinamos. No solamente es una figureti la hija del señor Julio César Chávez, llamada Nicole, sino también aparentemente es otra figureti su esposa Miriam Escobar, que le encanta la cámara y la fama. Así que vamos. También quiero decirle al público que su comentario es importante dentro del programa. Su like lo tienen que dejar para apoyar a este servidor. El día de hoy hablamos, por supuesto, fuerte y claro, de lo que dijeron los padres de esta mujer, porque ya no es una niña, es una mujer y sabe muy bien qué es lo que hace. Sabe muy bien discernir entre lo malo y lo bueno y parece que no lo quiere poner en práctica. Pues nosotros aquí en el programa la vamos a ayudar para que comience a practicar, a ver si hace las cosas bien, ya que su mamá y su papito no le han enseñado a ser buena persona. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no la información. Y aquí en el programa no nos callamos absolutamente nada. Y le vamos a decir lo que realmente merece, de acuerdo a las cosas que ha hecho, que sigue haciendo y que lamentablemente si sigue en la casa hará. Porque yo no creo que se quede quietita. No, 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 no. No va a salir con cada pachotada esta muchachita, que ya lo vamos a ver dentro de la transmisión de la casa de los famosos. Y vamos a estar aquí pendientes para criticarla como se debe realmente. Vamos a cambiar el tono de la música y empezamos el programa. Yo creo que el programa ha sido analizado por mí. Y de acuerdo a los análisis que he hecho, voy a comenzar a plasmar mis ideas y ustedes sabrán si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Pero desde lo que yo siempre digo en la transmisión, el 99.9% es correcto. El día de ayer cuando los padres de la bendita Nicoli en la gala de la casa de los famosos, en todo momento pienso yo que quisieron no solamente los padres, sino también los conductores y también Laura Bozzo y Jordi Rosado juntamente con Manelic. En todo momento es como que se se hubieran puesto de acuerdo para tratar de lavarle la cara. Yo me pregunto dentro de este programa acaso como la otra parece que fuera la madrina. Me refiero a Jimena Gallego que ya la conocía desde pequeña. ¿Tiene algún tipo de familiaridad? O de repente de amiguismo que nosotros no sabemos. Es allí donde esta mujer Jimena Gallego se porta. Hace deshonra el trabajo que hace. Porque uno debe ser neutral querida. ¿Sabe lo que significa neutralidad? Parece que ella no sabe qué significa neutralidad. Pero creo que en el programa deberíamos hacer uno para enseñarle a ser neutral. Porque parece que ella no sabe cuál es el significado de ser neutral. Entonces, todos ellos estaban ahí tratando de lavarle la cara. Y obviamente la que lideraba toda esta historia fue la madre de ella. La madre de esta muchacha llamada Nicole, la señora Miriam Escobar. Pensó burlarse de todos nosotros y de nuestra capacidad de pensar. De nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de analizar. Tratando de manipularnos. Así como en algún momento la misma Nicole ha contado dentro del programa. Como ella, la madre Miriam Escobar, ha manipulado a su padre como se le ha dado la gana. Pues aquí te confundes querida. Aquí no vas a encontrar eso. Y lo quiso hacer dentro de la transmisión de la casa de los zarrapastrosos. Como si nosotros prácticamente fuéramos analfabetos. Así. Ella se quiso burlar de todos nosotros. A decirnos que su hija, semejante viejonasa de 24 años. Era prácticamente una niña desamparada. Como aquella historia de Marco que busca a su mamá. En ese caso yo no sería Marco que busca a su mamá. Sería Nicole. Como es, vive nuestra amiga Nicole. En una firme morada. Se levanta muy temprano a buscar a su mamá. Para buscar a su pequeña mamá. O a su papá, ¿no? Como lo ven ustedes, ¿no? No señora, no se confunda. No se confunda. Su hija ya está bien grandecita. Para saber qué cosa es bueno. Pero también para saber qué cosa es malo. Yo me pregunto, ¿no? Cuando su hija se va al ril de las cuatro perillas. Porque yo me imagino que tiene que haber culminado. Tiene 18 años de novia con un hombre. Que prácticamente es un papanata. Donde ella dice que le gusta a Pepe. El que está dentro de la casa. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, yo creo que su hija ya se maneja bien. En el ril de las cuatro perillas. Ella sabe qué cosa es bueno. Ella sabe que es malo. O usted se va a enseñar la sexología. A la hora que tiene relaciones con el novio. Porque me imagino que la edad que ella tiene. Ella ya tiene que haber pasado por el novio, ¿no? Que particularmente no nos interesa. Pero entonces, no la pongan como una niña. ¿Ustedes creen que una niña se va a acostar con un marido? ¿Ustedes creen que una niña se va a acostar con un hombre? ¿Ustedes creen que una niña prácticamente ya tiene novio? Una niña no tiene novio. Y para sus 24 años, semejante viejonaza. Ella sabe qué cosa es chacachácala, chingala, chingala y cache, cache. Ella ya lo sabe. Y ustedes no han estado allí para enseñárselo. Entonces, ya dejó de ser una niña hace mucho tiempo. Según la madre, la señora Miriam Escobar. Dice que su hija no es una mala persona. No es una mala persona y tampoco no es una mujer mal educada. Miren, atención con lo que yo voy a decir aquí, ¿ah? Porque hay que comenzar a prestarle la atención correcta de lo que la madre comenzó a decir. Lo que una madre, cuando quiere educar a un hijo y sabe que su hija está en error, lo primero que dice, bueno, miren el señor Héctor Sandarte y Jimena, hay cosas que nosotros vamos a manejar desde casa y que no la podemos manejar desde aquí. Prefiero reservar lo que pienso con respecto al tema, porque eso lo vamos a solucionar cuando ella salga de la casa. Entonces, yo prefiero mantenerme al margen de lo que usted me ha preguntado para no dar una respuesta. Eso lo soluciono en mi hogar, pero hasta ahorita yo creo que ella no está bien. Creo que está desatinada, no ha hecho lo que realmente nosotros le hemos inculcado y eso lo vamos a conversar en nuestra casa. Esa debería haber sido la respuesta de unos buenos padres. Pero no, la respuesta de la madre, de aquella que supuestamente debería inculcarle valores, principios, es que su hija es bien traviesa y le encanta hacer travesuras y le gusta divertirse. Entonces, yo le pregunto a la señora Miriam Escobar, desde acá, desde este programa de Rodolfo del Prado, divertirse, ¿cómo divertirse, señora? A ver, cuéntenos, ¿no? Para saber cuál es el significado de diversión. Una niña, cuando se va a divertir, se va a jugar con sus amigas con las muñecas. Una niña se va a jugar voleibol. Una niña compra sus patines y se va a patinar. Para mí eso es diversión. Para mí, señora, no es diversión hacer llorar a otra persona haciendo una viejonaza y sabiendo qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, señora. Para mí, diversión no es hacer llorar a Patty Navidad. Eso no es diversión. Porque, claro, para una acción tiene que haber una reacción. Si ella fuera una pleitistas, en el programa diríamos, bueno, tienen lo que se merecen por pleitistas. Pero Monique y Patty Navidad, a esta, no le hicieron absolutamente nada. Pero ella, según la madre, sí las hizo llorar y hizo travesuras con ellas para divertirse. O sea, en pocas palabras, ellas eran las empleadas de esta mujer. Prácticamente, esa señora Miriam Escobar contrató a Patty Navidad y contrató a Monique y las puso ahí para que sean las muñecas de esa hija malcriada, pedante, ordinaria, sin clase, sin educación para que comience a hacer con las personas lo que realmente se le da la gana. Es una vergüenza. Esa mujer es una vergüenza y en la gala se lo permitieron. La dejaron hablar como si estuviera Pedro en su casa. Y eso no se permite. ¿Y así quieren avalar lo que no se puede avalar? Señora Miriam Escobar, los hijos a la edad de su hija se divierten, le voy a decir cómo se divierten. Se divierten viajando, se divierten yendo de shopping, se divierten haciendo deporte, se divierten yendo a tomar unos tragos con los amigos o un café. No se divierten a costillas de las lágrimas de los demás. ¿Qué? ¿No tenía capacidad Jimena Gallego para comenzar a decir lo que tenía que decir? No tenía capacidad Laura Bosso, no tenía capacidad Héctor Sandarti y los otros dos que estaban sentados ahí con Manelik y el otro, Jordi Rosado. Entonces, ¿para qué demonios hacen televisión basura? Porque yo tengo que decir una cosa. Eso es televisión basura. Los valores no estuvieron presentes jamás dentro del programa. Entonces, lo que yo pienso de su hija, al igual que todos mis seguidores y todos aquellos que tenemos la capacidad de pensar, señora Miriam Escobar, es que su hija es una maquiavélica, manipuladora, es una dictadora dentro de la casa y obviamente ha buleado a todo el mundo. Y ahora que se queja que acá nosotros la buleamos, ¡qué pena! Pues, ¿no? ¡Qué pena! Para una acción siempre va a haber una reacción. O sea, que ahora tener un hijo maquiavélico prácticamente es normal. Y es una diversión. Mañana tú que estás allí, a las amiguitas de tu hija, que tú que tienes más dinero que las amiguitas de tu hija, ponlas ahí, contrátalas y que las golpee, que las insulte, que las difame, que hable mal de ellas y que después de todo eso, las haga llorar. A ver si realmente es correcto. Yo tuviera una hija que hace llorar a una persona que no le hizo nada. ¡Ay, carajo, agárrate! Porque me vengo con todo. Hay que amar a los hijos, es educarlos. Y esta tipa no sabe educar a nadie. La señora Miriam Escobar. Y está totalmente equivocada. Hasta que le tocó hablar al patriarca. Al que da el dinero y que se rajó el lomo trabajando los 365 días del año durante toda una eternidad. A la inteligente, al inteligente de la familia. Que toda, que tiene obviamente todas las neuronas completas. Desde que nació, no se le ha muerto ninguna. Ustedes saben que conforme iban pasando los años, las neuronas se van muriendo y no se pueden reemplazar. ¿No? Entonces, le tocó el momento de hablar a ese señor. Aquel señor que se ha dedicado al deporte toda su vida. Que no ha tenido rabo de paja y no se ha metido en cosas ilícitas. El, salió a manifestar. El manifestó que su hija es una niña. Igual que la madre. Los dos estaban con ese discurso realmente estúpido. Que su hija es una niña. Y que, escuchen lo que les voy a decir. Porque es indignante. Cada palabra que salía del hocico de estos, era indignante. El decía que su hija se estaba afogando dentro de la casa. Porque quiere ser famosa. Porque quiere ser artista. Porque quiere ser cantante. Porque quiere ser bailarina. A usted le llama afogarse dentro de la casa. Haciendo las cosas que su hija hace. O sea, esto es una diversión. Yo digo, ¿no? O sea, tiene que comenzar a hacer todo lo que hemos visto. Para afogarse. Para ser artista. Para ser bailarina. ¿Qué podemos esperar de este hombre? Que no fue ningún ejemplo para la juventud. Y ahora quiere decirle a la juventud. Que su hija entró a la casa para afogarse. De la manera que nosotros hemos visto. Para tratar de ser artistas. Cuando su hija realmente lo que es. Es una arpía. Y tiene que afogarse. De esa manera como lo hemos visto en la casa. Para llegar a ser artista. El señor Julio César Chávez. Dice. Que su hija tiene que agarrar experiencia. En el mundo del espectáculo. Yo creo que acá hay que darle un consejo a este señor. Si su hija obviamente no tiene talento para ser artista. Lo creo lo que él debería hacer es meterle al boxeo. Allí de repente quien sabe enseñándole a pelear. ¿No? Realmente tenga el talento que tuvo el padre para ser una boxeadora. Y ahí debería de apoyarla. Cuando habló de las críticas que le hacen diferentes tipos de comunicación. Como por ejemplo los youtubers. Los periodistas. Como Gustavo Adolfo Infante. Que también la ha criticado en algún momento. A raíz de su participación en la casa. Y también los ha apoyado porque son amigos de ellos. Hay otras personas como los otros. Los influencers. Que hemos comenzado a criticarla. A raíz de su participación dentro de la casa. Él dice que está horrorizado. Por todas las cosas que le han dicho a su hija durante todo este tiempo. ¿Usted está horrorizado? De las cosas que le hemos dicho. Le pregunto aquí en el programa. Porque estoy totalmente seguro. Que usted y su mujercita lo ve. ¿Usted no está horrorizado? De lo que su hija hace. Señor. Boxeador. ¿Usted no está aterrorizado de eso? Debería estar aterrorizado de eso. Pero no lo está. Él está aterrado de lo que nosotros le decimos a su hija. En pocas palabras. Está mal lo que nosotros le decimos. Está bien lo que le dicen Laura Bosso. Y el resto de gente que dentro del panel. A excepción de Liliana. Que le paró el macho. Y miren. Presten atención mucho. A lo que voy a decir ahorita. Después de decir que está aterrorizado. Él dijo que este tipo de cosas. Lo hacen las personas. Cuando. Pues. No han sido nada en su vida. En este momento. El señor. Hace exactamente lo que la hija hace. Porque él dice. Las cosas que la gente hace al criticar a mi hija. Es porque no son nadie. Es porque no han logrado nada en su vida. Y nosotros que hemos visto de lo que la hija hace. Dentro de la casa. ¿Entienden? ¿Entienden? Lo que yo le estoy tratando de decir. Este señor. Así como habla abiertamente. ¿No? Así como habla abiertamente. Entonces. Es la forma en la cual ha criado a su hija. Tratando de avalarla. Lo que no se puede avalar. Un buen padre. No hace eso señor. Déjeme decirle. Dentro de este programa. Claro. Como la criticamos a su hija. No somos nadie. Igual que la hija. Lo dijo dentro. Yo aquí. Si quiero trabajo. Si no quiero dar trabajo. A mí me vale madre. Con todas las cosas que ha dicho. Burlándose del pantalón de Dania. Cuando lo ha visto con Mel Sousa. Entonces. Él. Él le dio la escuela. Allí está la escuela del padre. Sí. Él ya tiene la escuela de él. Esa es la escuela que ese hombre le dio a su hija. Por eso la hija es como es. Hay que analizar solamente las palabras. Hay. Todo lo que critica a mis hijas. Es porque no lograron nada en su vida. Y no son nadie. ¿Usted cómo sabe por ejemplo. Que yo soy alguien o no soy alguien. ¿Cómo sabe usted? Usted no sabe nada. ¿Usted cómo sabe. Si otra que critica dentro del espectáculo. Como Pati Limón. Es alguien o no es alguien en su vida. ¿Usted cómo sabe. Que otros críticos de la casa de los famosos. Es alguien o no es alguien en su vida. Para estar aquí. Nosotros tenemos. Hemos tenido que estudiar algo. Para estar aquí. Para hablar con fundamento. Y para hablar con lógica. Para estar aquí. No hemos sido unos improvisados. Señor. El único improvisado. Que lo único. Que hizo algo por su vida. Es agarrarse a golpe. Con otro deportista. Para eso no se estudia. Para eso se nace. Usted nació para ser así. Así como su hija nació para ser la basura. Del mundo del espectáculo. Y de la farándula. Parece que todo viene por genes. Parece que no. Aunque no creo. Ahí tiene que haber estado el pucho. Incluido. Para matar las neuronas. Y tener una hija así. Y él avalando. Que es lo peor. Aquí la crítica es para los padres. Porque los padres son. Los hijos son el reflejo de los padres. En algunos casos se cumple. En otros no. Pero en la gran mayoría de casos. Si se cumple. Entonces. Hay un dicho que dice. Cría a cuervos. Y te sagaran los ojos. Ojalá no sea su caso. Eso es lo que yo digo. Dentro de este programa. ¿No? Le pregunto al público. A todo esto. Para terminar el episodio. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Digo yo, ¿no? Cuando uno siembra. Manzanas. Dentro de su huerta. El árbol crece. Y recibe manzanas. Pero uno no siembra manzanas. Para el día de mañana. Recibir peras. Ahí está. De tal palo. Talastilla.